La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó el conocimiento de medidas de coerción contra Danilo González, quien acompañado de otros, hirió de varias estocadas a Geuri Hernández en un centro de salud privado de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Será el miércoles 24 de abril cuando se conozca la medida cautelar. Recordamos en torno al incidente que ocurrió en la noche del domingo cuando cuatro hombres se presentaron en un centro de salud e hirieron apuñaladas a Hernández. Al cuestionar al agresor en torno al hecho, manifestó, recibió agresiones de la víctima, situación que generó la reacción. Giovanni Correro, NTN, su noticiero regional.